Muy contento con la convocatoria, son más de 104 los deportistas que están registrados en la final regional del tenis de mesa y nos pone también muy contentos que la campeona en la categoría sub-14 provenga de una escuela de crecer en movimiento de la comuna de Conbarbalá. También nos alegra que más colegios estén participando en esta instancia y ver también que en las finales hay representantes de distintas provincias, lo que también nos da un buen indicio de que el nivel ha ido subiendo, tanto en lo competitivo como en lo participativo. Bueno, hay una continuidad, yo tengo a cargo un taller SEM del IND, hemos estado siendo apoyados por la dirección del Instituto Nacional de Deportes hace varios años, con harto auspicio, harto apoyo y bueno, afortunadamente hemos estado dando triunfo gracias a eso también. Se viene harta preparación, vamos a buscar las instancias, los medios donde poder entrenar mejor, los espacios, los tiempos también, ya que uno también trabaja en el área pedagógica, entonces se escasean los tiempos en ese sentido, así que vamos a buscar las formas y los métodos donde podamos competir y entrenar de mejor manera. Viene el año pasado al regional, a mi primer regional. No me gusta jugar porque uno se concentra y es algo de entrenar y entrenar y entrenar y esforzarse, más que es todo. Me gustaría representar bien allá en el nacional y poder ganar y representarlo. No, contento, es algo que yo he planificado hace mucho tiempo y muy feliz de ir con mi entrenadora al nacional. Tratamos de entrenar los máximos días posibles, entrenamos cuatro días a la semana, de luna a jueves, y cuando los viernes podamos, intentamos entrenar. Vamos a seguir entrenando y mi meta es sacar una medalla en el nacional escolar y ojalá que sea de oro.